Súper por ahí Te andan diciendo que no tengo flow y la calle se di Súper por ahí, súper por ahí Súper por ahí Que hay un gurú gurú que me hace famoso Porque habla de mí, porque habla de mí Súper por ahí Te andan diciendo que no tengo flow y la calle se di La calle se di, la calle se di Súper por ahí Que hay un gurú gurú que me hace famoso Porque habla de mí, porque habla de mí Porque habla de mí, porque habla de mí Pa' mí soy un puro cueda, que se calle la jeta No asusta por su mierda tan feca, le piso la zanbeca Yo soy calle de vera y a tu culo mi bichula lo espera A mi letra es callejera, te meto a la nevera Yo te dejo un tiritón en la pera, me paro con cualquiera Que me quiera a mí, deja de mala perro pura seca ¿Qué es lo que andan buscando? Que despierta el demonio que agarre tu puta y la veje temblando Que me ponga la vela y que me ponga la vela y que saque a la ganga y te entierre en el patio Puto pinche novato Que despierta el demonio que agarre tu puta y la veje temblando Que me ponga la vela y que saque a la ganga y te entierre en el patio Que ande diciendo que yo dije cosas que no son de mi Que hay puros hueones que ensucian mi nombre Eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí No me hace feliz, supe por ahí Que ande diciendo que yo dije cosas que no son de mi Que no son de mi, que no son de mi Supe por ahí, supe por ahí Que hay puros hueones que ensucian mi nombre Eso no es para mí, eso no es para mí Eso no es para mí, no me hace feliz Yo soy la Ouija, peligrosa en la pista Mi aura es como rodartista, un puto terrorista Así que no insista, te mato, soy barrio de esquila Póngase a la fila, a que le den pila Puta marioneta, xolita, perra al policía Recuerdo cuando te agarraron que yo colaboro Si tú le decías Esta es pa' la perra Que no le gusta hablarte mal Papi, de esta no te salva tu mamita Y no serán quince días en carceleta Si no te voy a la fila Así que ch Así que ch Así que ch Supe por ahí Andan hablando que no tengo flow Y la calle se di La calle se di La calle se di Supe por ahí Supe por ahí Que hay un gurú gurú que me hace famoso Porque habla de mí Porque habla de mí Por qué habla de mí Por qué habla de mí Supe por ahí Que andai diciendo que yo dije cosas que no son de mí Que no son de mí Que no son de mí Supe por ahí Supe por ahí Que hay puros guayones que ensucian mi nombre Eso no es para mí, eso no es para mí Eso no es para mí, no me hace feliz Supe por ahí Que andan hablando que no tengo flow Y la calle se di Supe por ahí Supe por ahí Que hay un gurú gurú que me hace famoso Porque habla de mí, porque habla de mí Porque habla de mí, supe por ahí Supe por ahí Que andan diciendo que yo dije cosas Que no son de mí, que no son de mí Que no son de mí, supe por ahí Supe por ahí Que hay puros guayones que ensucian mi nombre Eso no es para mí, eso no es para mí Eso no es para mí, no me hace feliz Que lo que andan buscando Que despierte el demonio que agarre tu puta Y la deje temblando Que lo que andan buscando Que lo que andan buscando Que me ponga la vela y que os saque a la aranga Y te entierre en el patio Puto pinche novato Supe por ahí Supe por ahí Que andan hablando que no tengo flow Y la calle se di La calle se di La calle se di Supe por ahí Supe por ahí Que hay un gurú gurú que me hace famoso Porque habla de mí Porque habla de mí Porque habla de mí Supe por ahí 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 Gracias por ahí